Por 28 años consecutivos, Fundación Pro Niños del Darién realizó una entrega de útiles escolares para beneficiar a cientos de niños de diferentes escuelas del lugar. La agrupación busca mejorar la calidad de educación, a la vez erradicar no solo la desnutrición, sino también otros factores que afectan a los niños y niñas de distintos poblados. Luis Córdoba, de Pro Niños del Darién, destacó que el apoyo va más allá de la entrega de los implementos para su educación. También durante el año brindan otro tipo de ayudas a los centros educativos. Además de eso, nosotros proporcionamos desayuno y almuerzo durante el periodo escolar a estas 100 escuelas en esta provincia. En Navidad les damos un regalo que consiste en un juguete más una muda de ropa, lo que es suéteres y pantalones. Hacemos giras médicas en el transcurso del año en los cuales tomamos hemoglobina y le tomamos la talla y peso para ver si el alimento que le estamos proporcionando ha surtido un efecto en el crecimiento de los niños y en la nutrición de estos, para lo cual llevamos registros estadísticos para así ver si nuestro trabajo de verdad está haciendo los frutos que deseamos. La directora de la Escuela San Vicente mencionó que este apoyo mejora la condición de muchos niños y niñas, no solo en este lugar, sino también en otras comunidades. Hay niños que en realidad todavía no habían comprado sus frutos escolares, con los padrinos de la prisión ya han quedado bien. ¿Cuántos niños están siendo beneficiados ante esta formación? Hay 88 estudiantes de la Escuela San Vicente. Y es que el rostro de alegría de los niños al recibir su mochila, cuadernos y otros instrumentos de gran utilidad para su aprendizaje es impresionante. Impresionante. Ellos agradecieron el apoyo constante por la Fundación Pro Niños del Darién. Me siento bien porque nos están regalando útiles. ¿Les va a servir de mucho en este año? Sí. ¿Cómo te llamas? Liz. Liz, ¿y qué te dieron? Lápices. Lápices, ¿y qué más? Y cuadernos. ¿Vas a estudiar mucho este año? Sí. ¿Y a tus amiguitos también le dieron? Sí. ¿Cómo te llamas? Caitlin. ¿Y qué te dieron? Una mochila de pajarito. ¿Y te gustó mucho? Ajá. ¿Y te dieron también, vi que cuadernos, lápices? Sí. ¿Y vas a estudiar mucho este año? Ajá. Con solo 20 balboas mensuales, puede ser padrino de un niño de Darién. Inmediatamente llena la inscripción, se le asigna a su ahijado y se le entrega información y foto del mismo. Estos datos se le envían todos los años con el objetivo de que el padrino esté informado del avance del niño. Con cámara de Cristian Setur, informó Ginel Cedeño, Next Noticias. ¡Suscríbete al canal!